¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que nace y cómo es que te terminás integrando al equipo de sonido? Bueno, es un proyecto que se empezó a desarrollar junto a Sergio Esquenazzi, que es un director y autor que hizo una película que se llama Visitante de Invierno, que para mí era una película emblemática, porque es como la primera película que se estrena comercialmente después de una época de obsidencia, de cine fantástico y de género en la Argentina. Desde alguien que está mirando El Cobo de Maldonado hasta Visitante de Invierno no había habido una obra. Entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con él y surgió este idea, este día estaba instalada en mí hace tiempo y me parecía la persona ideal para desarrollar el proyecto y aparte yo quería trabajar con él para cerrar un círculo con él, para mí. Puede ser que nos mostró el camino a todos para empezar a hacer películas con el Estado y la posibilidad de empezar a estrenar comercialmente. Así que desde ahí empezamos a construir el vínculo y durante dos años nos atravesó la pandemia y todo eso y pudimos desarrollar el trabajo. Así que un poco de ahí surge la vocación de querer trabajar con él y la necesidad de contar esta historia que me parece que me representa. Todo lo que tenga que ver con la fe para mí es algo que me representa. No hablo solamente de la cuestión religiosa que es algo genérico, hablo puntualmente de la fe como objeto y tema. Así que en ese sentido esto es una vida que tenía mucho para decir y tenía muchas ganas de que se instale la gente para ver cuál era el encuentro que iba a estar con la gente y qué opinaba la gente. ¿Y cómo terminaste en el equipo? Bueno, no es casualidad que esté con Daniel hoy porque formo parte de su equipo hace ya mucho tiempo, empezamos a trabajar hace ya muchos años, pero creo que nuestra primera película fue Atao Blanco, después I Oculto Muerto, después Al tercer Día y ahora esta. Así que ya venimos haciendo una dupla creativa de hace mucho, junto a Luciano Bonetti, que es el músico de la peli. Y bueno, hay un mismo equipo de sonido que básicamente repetimos en todas las producciones. Así que bueno, con Daniel ya, de hecho antes de que los proyectos vean la luz, mucho tiempo antes yo recibo sus guiones y empezamos a intercambiar ideas y a pensar cómo va a ser en mi caso el universo sonoro de la peli. ¿Hay algo de librería ya al haber trabajado tanto tiempo juntos? No, a mí no, bueno, por supuesto siempre hay un margen de algo que uno puede reciclar, pero trato en lo posible de no repetirme porque es como, sería como repetir un plano de una peli. Es como el mismo, es como reciclar sonidos y cada acción. No, de hecho hay un trabajo muy profundo y es muy interesante lo que hacen con el Foley, la peli está reconstruida en cada uno de los sonidos. Si viene un sonido directo que está muy pulido, cuando llega la verdad le pone una magia cinematográfica que tiene que ver con todos los detalles que aparecen en la peli que se perciben y que realmente es un trabajo que hace que la peli se eleve enormemente, igual que el trabajo que hace Luciano, que hoy no está presente, Luciano Netti, que es el músico, que es una particularidad que tenemos porque no lo conozco personalmente. O sea, hace ya cuatro películas que hicimos juntos y tenemos que no vernos, porque trabajamos por internet, hace ya cuatro películas, como antes vivía en azul, estaba todo claro, ahora se vino a vivir a Buenos Aires y es un problema porque seguramente nos vamos a cruzar en algún momento. Se va a romper el gay cosmos. La magia, seguramente va a haber una paradoja cósmica y desaparecer el universo, así que tenemos previsto no encontrarlo, o sea, la idea es esa. Así que es un trabajo creativo que se viene desarrollando, la verdad que confío mucho en su talento y una intuición muy fuerte y la verdad que confío, o sea, me es fácil trabajar con gente con la cual ya trabajé antes, porque en realidad va a ser el grano, básicamente. Así que en ese sentido es un privilegio, tengo un equipo extraordinario, es mucha suerte. Bueno, ustedes vieron la película y la película se la generaron este jueves 2 de marzo en el Bumont y seguramente en Senior Play, y bueno, la van a poder ver a 48 cuadros por segundo, que es otra cualidad que tiene la película, la película tiene esa particularidad, es la primera película latinoamericana filmada en este formato, que se ha firmado a más cuadros por segundo y se exhibe a más cuadros por segundo, lo cual crea una textura muy particular que hace esta película como muy distintiva de otras, o sea, yo la veo como muy interesante desde el punto de vista de la imagen, lo que se propuso y de alguna manera también el uso de los lentes que tuvimos en la película, digamos, hay como varios elementos que hacen de este producto, además de ser una obra que tiene que interpelar a la gente, hay algo en la obra que también me parece muy particular y distintivo, que me parece que es interesante para que se encuentre para el público. Desde lo estético y lo visual, en el trabajo del diseño de fondos, del diseño de personajes, ¿lo empezaste a maquetar vos por completo o trabajaste directamente con el encargado de ese área? No, en realidad es una decisión estética que la compartís con el lector de fotografía y tiene mucho a ver con la elección de los lentes que usamos para esta película en particular. Ah, eso puntualmente. ¿Qué tipo de lentes usaron para los planos generales? Bueno, vos te refieres a los planos generales porque hablás de planos que tenían la intención de representar como una mirada divina. En ese sentido, lo que logramos fue un efecto que es un efecto maqueta. De alguna manera queríamos representar la observación o la omnipresencia de una presencia desde el punto de vista de una maqueta. Así que cuando vos ves una maqueta la ves así, la ves con esa profundidad de campo, la ves de esa altura, la ves de forma fija. Es como construir una idea de una mirada omnipresente. Después usamos unos lentes que técnicamente se llaman lift and shift, que tienen la particularidad de que pueden focalizar el foco muy puntualmente de una manera muy diferente a la que yo estaba habituado. No solo tengo determinados tipos de planos para atrasar, sino que empiezan a aparecer en diferentes planos. Yo puedo decidir puntualmente qué objeto en el plano está en foco. Eso le dio a la pica también una textura muy particular que combinado con los 48 cuadros convivieron muy bien. Porque vos sabés que este formato de la HRF tiene la particularidad de que por ahí tiende a aparecer video. Claro. Porque es un efecto que... Pero estos lentes combinados con ese formato fueron como muy interesantes a la hora de construir una nueva imagen que fuera mucho más aceptable para el público. Está que se ha gustado a ver si. Además, hay cortes puntuales donde utilizan los drones para los planos más altos. Claro. ¿Hay qué tipo de lentes? ¿Tuvieron que utilizar el mismo equipo? ¿Hubo algún equipo con alguna adecuación? Está afectado desde la postproducción para lograr el efecto maqueta. Y bueno, el clima sonoro que se construye durante toda la película que es bastante opresivo. Porque la verdad que la película es como que yo te pongo en foco un objeto, una cosa, y además es como que el sonido te está envolviendo todo el tiempo. El 5.1 en ese sentido es muy interesante lo que logró también para envolver... Sí, la idea ahí también era que cuando los planos tienen como un foco muy preciso desde lo sonoro irnos al punto de foco y que el resto de las cosas estén siguiendo como la lógica de la imagen en esos momentos. O por otros momentos no, por supuesto, porque si no se transforma todo en un único sentido de lectura. Se torna como monótono. Pero en esos momentos que están muy claros en la película sí. El 5.1 se puede aprovechar un montón para momentos de intensidad en el área sonora, ¿no? Como hoy el 5.1 es uno de los formatos inmersivos que lleva un montón de tiempo estandarizado. Hay otros formatos inmersivos mucho mejores y más grandes, como es el caso del Atmos. Pero sí, uno ve una película en una sala, como la acabamos de ver recién, y tiene otro tipo de visionado, en una casa, en un living, y la película pierde un montón de encanto. Cualquier película, no solamente esta. Es una condición de la pérdida de profundidad. Es como para nosotros, es como también ver la película sin verla ampliada. Toda esa magia que la sala de cine te puede regalar, en una expectación hogareña, la perdés. Claro, se pierde por el filtro de los formatos más caseros, más cercanos. Es una experiencia, claramente. Nos invitamos a ver este jueves en el Bumont, la película. La van a poder ver efectivamente a 48 cuadros. La van a poder ver en 5.1. Me parece que así la creamos y así queremos que llegue a la gente. La película la hicimos para ellos, para los que están mirando. Y por eso es de ustedes. La verdad que les damos las mejores opciones para que se encuentren con la obra. Hay un trabajo enorme detrás de la película, tanto de sonido, de imagen, de color, de efectos, de montaje, de los actores. Hay un montón de trabajo para lograr el mejor escenario posible para que ustedes la disfruten de la mejor forma posible. Después, obviamente, a disposición. La película les pertenece. Después hacen con ella lo que quieran. Después las puede interpelar, los puede acompañar para siempre, los pueden abandonar inmediatamente. Pero me parece que la experiencia completa la van a tener en una sala de cine. Lo que se puede decir claramente, perdón cortándolo, es que sí, se ha notado mucho la calidad de sonido, de cámaras. Los 48 FPS se notó también. Iba a preguntarles si afectaba directamente la frecuencia de la imagen o si esto lo podríamos ver en un televisor normal. Bueno, sí, lo vas a poder ver en un televisor normal. De hecho, en la plataforma Cinear la vas a ver a 48 cuadros. Presidiendo, obviamente, del 5.1, que va a ser el efecto central también de un archivo que se pierde. Pero sí, efectivamente, la vas a poder ver en ese formato, a esa velocidad. Por suerte, logramos que Rinka nos apoye con eso y la verdad que me encantó que podamos entrar en esta película. La que entiendo es la primera película latinoamericana filmada en este formato. Claro. Y otra pregunta. ¿Qué tanta intervención tuvieron los agentes de la DAC en esta realización de la película? Bueno, yo formo parte de la DAC, digamos, pero nos ayudaron en este caso para exhibir la película. Y la verdad que yo siempre me apoyaba en la asociación. Es una asociación de directores que, digamos, siempre me ha contenido y con la cual siempre podía trabajar muy cómodamente. Y la verdad que estoy muy agradecido. Porque no solo no te brinda la sala, sino también te brinda la acción social a los directores que tienen dificultades, una ayuda permanente. Actualmente están desarrollando una nueva ley audiovisual que es clave para el futuro de nuestro fomento cinematográfico y la actividad de género, y la federalización, y las leyes de cine. Hay un montón de proyectos que se están impulsando desde acá que son claves para la industria. Una industria que es abundante, pero la verdad que agoniza si no hacemos algo. Y en ese sentido creo que la DAC es clave en este escenario para lograr, junto con otras asociaciones, el espacio audiovisual nacional, impulsando que son APIMA, TAC, Argentores, que están en PSI, están impulsando esta nueva ley y francamente creo que es clave para nuestro futuro y para nuestra supervivencia, como narradores audiovisuales. ¿Algún mensaje que quieran dejarle al público fanático del género? Lo quiero, lo necesito. Que vayan a ver la que no se van a arrepentir. No la pirateen, no tiene sentido, no se va a ver igual, no vayan a esos blogs, no, no, vengan, vengan. No sale tan caro la entrada. Y si me ves, te hasta te voy a invitar. Si me conoces, si me ves, yo esto, pasa, te voy a decir. Es una peli para pochoclear, ¿no? No, no me haga ruido, no me haga ruido. Si no hubiera estado él, capaz de ir a este derecho. Sí, sí, vení a estar el pochoclo. Igual, si bien, a ver, no lo perdonamos. Bueno, si pagan su entrada, están invitados. Al comer pochoclo. Nada, nada, un privilegio este espacio que nos da para dar a conocer la película. Así que ojalá que puedan verla. La hicimos para ustedes, ojalá les guste. Y nada, nos encantaría que se encuentren con la obra. Para eso la hicimos. Nada, un abrazo. Un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!